Ay, qué bonito es volar a las dos de la mañana, a las dos de la mañana, ay, qué bonito es volar a mi mamá. Me agarra la bruta, me lleva a su casa, me envuelve más cerca y una calabaza. Me agarra la bruta, me lleva al cerrito y me envuelve más cerca y una calabacita. Ay, mi amor, 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 mi amor. Ay, me espanta una mujer en medio del mar salado, en medio del mar salado. Ay, me espantó una mujer en medio del mar salado, hoy que no quería creer, porque otros me habían contado. Cuando a mi mujer la encuentro acostada, le calo las bolchas, no me dice nada. Cuando a mi mujer la encuentro durmiendo, le calo las bolchas y salgo corriendo. Ay, dígame, dígame y dígame usted, cuántas criaturitas se ha chupado usted. Ninguna, 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 no sé, ando en pretensiones de chuparme a usted. A la bruta me encontré, en el aire iba volando, en el aire iba volando. A la bruta me encontré, ay, mamá. Entonces me pregunté, ¿qué a quién andaba buscando? Me dijo, ¿quién es usted? Soy cantador de guapa, no hay mamá. Escóndete, chiepa, escóndete, guana, y ahí anda la bruja debajo de la cama. Escóndete, chiepa, escóndete, guapa, y ahí anda la bruja volando en su escoma. Ay, dígame, dígame, dígame usted, cuántas criaturitas se ha chupado usted. Ninguna, 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 no sé, ando en pretensiones de chuparme a usted. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!